Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a una nueva OutReflexion. Hoy voy a hablar de redes sociales y en concreto de qué hay que decir en las redes, qué tenemos que decir en las redes, qué no deberíamos decir. ¿Roc, nos vas a adoctrinar? ¿Nos vas a hacer una guía? No, este es uno de esos vídeos que hago para responder a mis preguntas y a mis inquietudes y a mis propias incongruencias, que no sé cómo resolverlas, pues hago un vídeo. Y entre lo que opináis vosotros y mi propio proceso intelectual de intentar resolver mis preguntas, pues me ayuda y al final salgo mejor de cómo he entrado y espero que vosotros también. Lo primero, no hay que opinar de todo en redes, ¿vale? No es necesario. Ya sabemos que tienes opinión. Yo tengo opinión de todo. ¿Roc, qué opinas de que el Everest sea más alto cada año? Bien, no sé. ¿Qué opinas de que el sultán de Brunei tenga tres mujeres? No lo sé, tengo mi opinión. ¿Qué opinas de que, yo qué sé, las merluzas cada vez sean más grandes? No lo sé. De todo tengo una opinión, pero no es necesario porque nos la formamos, porque rápidamente nuestro cerebro quiere posicionarse. El responder, no tengo ni idea, como que nos deja inquietos. Así que tenemos opinión de todo. Pero no todas las opiniones son buenas, interesantes, fundadas, ni merecen ser compartidas, ¿vale? Y ahí es donde entra un poquito nuestra responsabilidad. Opinar de aquellas cosas, no de las que sepamos, porque si no, a lo mejor no opinaríamos de nada, pero de esas en las que creamos que nuestra opinión, no sé, puede aportar algo. Puede ser diferente o nos la piden, por ejemplo, si alguien me pide mi opinión, pues a lo mejor la doy, etc. Entonces, no hay que opinar de todo, aunque tengamos opinión de todo. No somos tertulianos, no nos pagan por opinar de todo, ¿vale? Por ejemplo, el otro día, pues estos pobres, este pobre equipo de Brasil, que tuvo un accidente de avión y murieron casi todos los ocupantes del avión, pues hubo alguien que me hizo notar, oye, Rock, ¿por qué no has dicho nada de esto en Twitter? Y yo pensé, ¿qué voy a decir? ¿Que me sabe muy mal? Pues evidentemente. ¿Que es una tragedia? Pues evidentemente. ¿Que parece que fue un error humano, una falta de planificación, una serie de accidentes o de cosas que fueron mal, una combinación? Pues sí. ¿Que ojalá no se hubieran muerto? Pues ojalá. ¿Qué bonito la reacción que han tenido los otros clubes? Pues también, no sé, me dio la sensación de que cualquier cosa que yo pudiera opinar sobre eso, ya se había opinado y no era nada nuevo y no sé, no me apeteció, no creí oportuno opinar y ya está. Y simplemente no opino, ¿no? Pero eso me ha pasado muchas veces. El otro día alguien me decía, opinas mucho más de política estadounidense que de política española. ¿Por qué? ¿Es porque no te quieres mojar? Y pensé, pues no lo sé. Opino de lo que creo que puedo opinar algo, de lo que me interesa más, de lo que creo que no he opinado aún, de lo que no hay tanta gente... No lo sé, no lo sé, pero en cualquier caso es un baremo propio y responsabilidad de cada uno pensar sobre qué opinas y sobre todo no opinar de todo. Como digo siempre, opinar de todo es un atajo para equivocarse mucho porque no sabemos de todo, ¿no? También muchas veces me dicen, Rock, ¿por qué no te solidarizas con esta campaña y con esa otra? Y con no sé qué, ¿por qué no haces retuit de este niño que tiene problemas? O de ese perro que se ha extraveado, yo qué sé. No lo sé. No puedo opinar de todo, no debo opinar de todo, ni yo ni nadie. Entonces, no reprochemos a la gente cuando no opina. Es que no te mojas, pues no querrá mojarse, no lo sé. Vamos a respetar eso para empezar y tener un poco de responsabilidad. Entonces, siguiente punto. Hay temas de los que no se puede hablar. Hay temas de los que no se puede hablar. ¿De qué se puede hablar y de qué no se puede hablar? Hay temas sensibles. Yo sé, por ejemplo, que cuando hablo de religión, de política y últimamente de feminismo, perdón, de religión, de fútbol y últimamente de feminismo, de política, se puede hablar. Religión, fútbol y feminismo o machismo. Vamos, la hecatombe. Polémica, la gente... Entonces, lo que hago es no opinar de eso. Rock, te está... O no tanto como me gustaría. ¿Te estás autocensurando? Pues sí, pues sí. Pero no porque... O sea, la gente lo entiende como, claro, no quieres movidas porque tú quieres que tu imagen sea limpia y que tus suscriptores no se enfaden y tal. No, no es por eso. Me mojo en otras cosas. Pero me mojo cuando creo que hay una posibilidad de diálogo, que puedo transformar la idea de alguien o que puedo influir o que pueda haber un debate realmente sano con la otra persona me hable educadamente, yo también, y a lo mejor yo aprenda algo de ella o ella de mí, ¿no? Pero hay temas en los que la gente es muy pasional, en lo que el debate está muy enquistado y cuando quieres atravesar esa puerta de debate, pues te pegas contra la pared y no sirve para nada. Entonces perder energías no me interesa. Creo que tenemos que decidir en qué batallas nos metemos y en cuáles no. No por nada, no porque sean más políticamente correctas o menos, sino porque... Es eso, creo que tenemos que poder aportar y creo que hay temas en los que no se puede aportar. Yo he dicho alguna vez, no sé, vaya golazo de Cristiano. Ah, pero tú eres catalán, debería ser culé. O el típico tuit que hago, Messi ya tal. Ah, pues no sé qué, pues el Madrid... Calma, calma, tranquilos, 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 ¿vale? Simplemente yo creo que tienes que poder opinar de todo. Tienes que opinar de todo aquello en lo que crees que puedes opinar, pero luego tienes que estar dispuesto a aguantar la reacción de eso. ¿Quiere decir que tienes que aguantar insultos? No, pero sí estar dispuesto a defender eso contra lo que pueda venir. Esta opinión es muy... Sé que esta opinión es muy impopular, ¿vale? Pues si sabes que es muy impopular, sabes que va a venir la gente a opinar y a opinar sobre tu opinión y tú vas a tener que ser capaz pues de aguantar eso y de defender tu posición. Y si no eres capaz de defender tu posición o no te apetece o no tienes energías suficientes, pues no lo hagas, no opines públicamente. Para eso está tu pareja o tus amigos, ¿no? Y eso me llevará a otra cosa, pero luego voy para allá. Tengo un conocido que siempre dice cuando digo esto me llaman racista, pero el problema de la sociedad son los gitanos y los sudacas. Igual es que eres racista, ¿sabes? O sea, igual el problema no es que la gente te llame racista, sino que tu opinión es objetivamente racista. Y no pasa nada. Si tú realmente crees eso, pues cuando te digan esta opinión es muy racista, tú dirás, pues sí, pero es que blablabla y ahí ya desarrollas tu teoría, ¿sabes? Pero lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a aguantar lo que nos puedan decir en base a nuestra opinión. Y si creemos que tenemos razón, pues luchar por ello, ¿vale? En este caso, pues yo creo que es una opinión errónea, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Vale? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esto nos lleva a intentar conocer tu público, porque ese es el problema, ¿vale? Está el típico de yo siempre digo lo que pienso. Bueno, ¿y te han partido la cara alguna vez? Depende de donde digas lo que digas, la reacción puede ser, no estoy justificando que nadie te parta la cara por tu opinión, pero ¿verdad que no hablas igual con tus padres que con tu pareja, que con tus amigos, que en el trabajo, que con desconocidos, que delante de un juez, si te has encontrado alguna vez ahí? Entonces, igual que adaptamos nuestro mensaje al entorno que tenemos y al público que tenemos, pues en las redes sociales tenemos que hacer lo mismo, con el añadido de que en las redes sociales no sabemos quién es nuestro público. Ni siquiera sabemos quiénes son nuestros seguidores. Yo tengo casi 350.000 seguidores en Twitter. No los conozco todos, evidentemente. Intuyo que me siguen porque más o menos les gusta lo que yo opino, pero también hay muchos que no. Y sobre todo cuando yo opino algo en la red, yo o cualquiera, aunque tengas cinco seguidores, cuando opinas algo, hay muchas posibilidades de que lo lea gente que no te sigue, que no piensa como tú, que no te conoce. Entonces tenemos que estar dispuestos a eso. Quiere decir que tenemos que hablar en neutro y todo blanco y aquí no ha pasado nada para que nadie se ofenda. No, pero tener en cuenta que no podemos hablar como si la otra persona tuviera un conocimiento total de nuestra forma de ser y entender a nuestras bromas y nos perdonar a nuestros deslices. Porque puede ser que sea alguien que no nos conozca. Por ejemplo, el alcalde este de Alcobendas, creo que era, que hizo una charla de 30 minutos súper machista, o yo creo que es muy machista. Entonces, claro, él le ha dicho, no, no, es que mis opiniones las habéis sacado de contexto. Claro, su contexto era, estoy hablando con gente que piensa como yo. Entonces, como piensan como yo, pues digo tranquilamente lo que pienso, aunque sea una burrada. Aunque a otra gente le pueda parecer que es una burrada. Cuando eso se difunde en general a la sociedad, pues hay mucha gente que dice, esa opinión es machista. Y en lugar de decir, pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que yo pienso. Pues dicen, no, 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 yo en realidad soy feminista. Y los que me decís machista, en realidad son unas feministas amargadas y bla, bla, bla. Entonces, es un ejemplo perfecto de lo que es el contexto. Cuando hablas, no estás hablando para tu colega. Cuando hablas en redes, estás hablando para todo el mundo. 350.000 personas en mi caso, imaginaros, yo que sé, cuántas veces es eso el Camp Nou, yo que sé, muchísima gente escuchando ahí a ver lo que vas a decir, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Tienes que autocensurarse? No, pero hay que tenerlo en cuenta. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Y cuando la gente reaccione, pues saber estar a la altura de esa reacción. Vale. Y por último, la gran contradicción que yo tengo. A mí me enseñaron en mi casa a no hablar de otros si no es para bien. Sobre todo fuera de casa, porque en casa éramos de rajar, sobre todo mi madre. Y yo, evidentemente, critico a otra gente. Y bueno, en fin, todos criticamos, ¿no? Siempre y cuando, teniendo en cuenta, ya lo dije en un vídeo, que cuando criticas realmente estás hablando de ti mismo. Lo que tú criticas, cuando tú señalas algo, en realidad es como, eso está mal, paréntesis, y yo lo hago bien. Entonces, bueno, la crítica siempre habla de nosotros, pero bueno, ese es otro tema que ya traté en otro vídeo. Entonces, yo creo que cuando hablas en público, cuando hablas con otra gente, cuando hablas de otra gente, con otra gente, hay que hablar bien. Y cuando algo no te gusta, cuando alguien no te gusta, pues callarte. Aportar algo positivo. Y esto me lleva al vídeo del eulogio. Seguro que lo habéis visto. Un vídeo en el que él defiende que hay que compartir cosas buenas. Si nos quejamos de que hay vídeos horribles y gente que hace no sé qué, gente que hace no sé cuántos, el salseo y no sé qué, si nos quejamos de eso, lo que tenemos que hacer es inundar YouTube con recomendaciones de cosas que están bien. Como argumento, a mí me gusta, pero tiene un fallo, tiene un problema, y mucha gente se lo ha dicho, aunque yo creo que él no iba por ahí. ¿Qué pasa cuando algo es malo? No podemos criticar lo que está mal. Y esa es mi contradicción. Por un lado, quiero dar mensajes positivos. Y siempre lo entiendo. Me veréis criticar muy pocas cosas en mis vídeos, incluso los videojuegos. Si un videojuego no me gusta, pues no hablo de él. Entonces, por un lado, intentar dar mensajes positivos, porque es más agradable y porque estoy contribuyendo, en realidad. Y porque hay cosas positivas, no me las estoy inventando. Pero, por otro lado, no criticar las cosas negativas, le hacemos un flaco favor a esas cosas negativas. Hablé hace tiempo con una persona que se dedicaba a tratar violencia de género, tanto víctimas como agresores, jóvenes, y yo le pregunté, oye, a mí me escucha mucha gente, me escuchan muchos jóvenes, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a que la gente no trate mal a sus parejas? Y me dijo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no les digas lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Porque lo que pasa es que aquel que está convencido, ya está convencido, y el que tiene una actitud negativa, si le dices que tiene una actitud negativa, se produce un bloqueo como en plan, ¿por qué me atacas? Y digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice, tienes que dar ejemplos positivos, tienes que dar ejemplos constructivos, tienes que ser un modelo, pero no yo, cualquiera, ser un modelo de las cosas positivas, en lugar de centrarse en las negativas. Y eso me pareció interesante, pero, también es verdad, hice un vídeo y aquí, este gran pero es el núcleo de este vídeo, es la contradicción que tengo, perdón, y que no sé cómo resolverla. ¿Cuánto llevo? Uf, me estoy enrollando mucho. Pues vamos a grano. Pero, ya expliqué en un vídeo que el mundo cambia cuando hay gente que se queja. Los problemas se empiezan a resolver cuando los visibilizamos. ¿Qué quiere decir visibilizar? Quiere decir, señalar y decir, aquí hay un problema, y que la gente sea consciente de que eso es un problema. No puedes superar un problema hasta que no eres consciente de que es un problema, tanto tuyo como de la sociedad. Entonces, señalar y decir, esto está mal, y hay que arreglarlo, es importante. Y el que pone el dedo y dice, esto está mal, pues es el criticón, el desagradable, el pesado, el no hay para tanto, ¿vale? Esa gente. Esa gente es la que cambia el mundo. Y yo hay cosas que veo que están mal, sobre todo, por ejemplo, en el tema del periodismo. Me molesta mucho y como me molesta mucho, lo critico. Y hay gente que me dice, bueno, Rock, pero tú no dices que hay que dar ejemplos. Sí, pero a veces con el ejemplo no es suficiente. A veces me hablan de tal canal o tal otro, que son negativos, que son tóxicos, que hacen cosas mal. Y yo siempre he pensado, yo hago las cosas bien, yo hago las cosas como yo creo que hay que hacerlas en mi canal, y a través de mi ejemplo ya estoy contribuyendo. Pero no es verdad del todo. Si no señalas las cosas que están mal, si no le explicas a la gente que yo creo que eso está mal, puede ser que la gente no se dé cuenta, o que otra gente no se dé cuenta. Y los problemas no se van solos por el hecho de no mirarlos. Entonces esa es mi contradicción. Critico, no critico, critico, no critico. Paso de las cosas que no me gustan o voy a criticarlas y me hago un pesado. No lo sé. Y mi vía de escape es, mi solución es, critica aquellas cosas que no sean suficientemente visibles, que aún haya que visibilizarlas más, y que sean relevantes. Es decir, si Pepe de Murcia opina cualquier disparate, muy bien, Pepe, es tu opinión. Tranquilo, tú a lo tuyo. Pero si Donald Trump opina algo, pues Donald Trump es un presidente de Estados Unidos. Entonces es más relevante. Si no sé qué periodista o no sé quién que tiene 5 millones de seguidores o que tiene tanta influencia o que tiene tanto poder hace algo malo, me parece más relevante criticarlo, porque habrá más gente a la que puede afectar, que no perseguir o ir detrás de gente que no sé ni quiénes son que opinan. Y eso ya lo dije también en otro vídeo. Déjalo, que opine lo que quiera, da igual. A no ser que sea un reflejo de un problema estructural y que yo creo que sea necesario señalarlo. ¿Vale? Sí, entonces, mi pequeña escapatoria es, cuando yo creo que puedo aportar sobre un problema que no es suficientemente visible, creo que es necesario hablarlo, creo que es necesario visibilizarlo y criticarlo. ¿Y cómo criticarlo? Criticarlo bien, criticarlo de forma constructiva. No, este tío es un imbécil o este tío es un gilipollas, porque eso no nos sirve, sino explicar, esto está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y deberíamos cambiarlo. Sí, como he dicho, he hecho un compendio de muchos vídeos míos y he explicado muchas cosas que ya he explicado otras veces, pero quería centrarlo en eso. ¿Cómo comportarnos en redes? ¿Cómo comportarnos tanto si tenemos 350.000 seguidores como 10 millones como 10 seguidores? ¿Vale? Creo que es una forma de proceder que será mejor para todos si todos lo hacemos, ¿no? Porque lo que nos pasa, y con esto acabo, es que estamos, en otra cosa de la que también he hablado en un vídeo, en esta cámara de eco que se llama, que es que las redes sociales, en lugar de traernos diversidad de opiniones, que es lo que podrían haber hecho, lo que hacen es reforzar esa cámara de eco. ¿Qué es la cámara de eco? Yo tengo una opinión, mis amigos probablemente tienen una opinión similar, por eso son amigos míos, y yo le doy mi opinión, el amigo me dice, sí, tienes razón, y yo le digo, es que es verdad, es que es verdad, y vamos ampliando, magnificando esa opinión. Y las opiniones que son contrarias, las obviamos o están fuera de nuestro círculo, no les damos tanto peso, por lo tanto tienen menos fuerza, ¿vale? Y eso en las redes sociales lo que hace es, tengo 10.000 personas que piensan como yo, ¡buah! Pues tengo que tener la hostia de razón, porque hay 10.000 personas que piensan como yo, y en cambio, las actitudes diferentes están silenciadas, no les hacemos caso, ¿no? Entonces, eso, que no caigamos en eso, que nos demos la razón a nosotros mismos, pero que también seamos críticos, también busquemos opiniones de otras, y sobre todo, demos, estructuremos bien nuestras críticas, para que si alguien las ve, y salen de su cámara de eco, pueda decir, hombre, pues este tío, el de la perilla, pues igual tiene razón en algo, ¿no? Digo yo, no lo sé. En fin, me he enrollado, me he enrollado un montón, pero bueno, quería compartir eso, y creo que este vídeo puede responder a mi pregunta de, ¿cómo tengo que comportarme en redes? ¿Qué es lo que tengo que decir en redes? ¿Y qué es lo que tengo que callar en redes? ¿Qué opináis? Hasta luego, adiós.